Hola a todos Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas chicas No, por favor, que me recuerde a Pascual Pascual es un amigo nuestro que siempre que nos ven se nos culpa No, la chica o la chica No, la chica La chica La chica Estamos aquí Muchos de vosotros nos habéis pedido que que hagamos un día de nuestras vidas no aguas Había entendido que hagamos Y ahora, como podéis ver, estamos en la carretera Estamos aquí al lado izquierdo a la izquierda de Salandía Nos vamos buscando el peaje de Olivas que estará pesadísimo y uno a veinte Nos estamos haciendo obras y esta la voy a pedir por ahí Esto, más o menos, es lo que hacemos Todas las semanas ¿Vale? Vamos de Benidorm a Châtiva y de Châtiva a Benidorm un día quieto y hay unos 150 kilómetros de distancia que no hay una orilla y una orilla y otra y por eso lo que siempre hacemos es y todavía estábamos viendo puntos pero cada semana en un sitio Somos nómadas abiertas Mira, mira, mira las bolas Mira, mira las bolas Madre mía, que vaya mierda Mientras podemos ir ahí a hacernos una... Una mía jade de acabado La verdad, así que... Más o menos, es lo que hay Que... Estamos así porque estamos parados Y espero que Mostrarnos Más o menos que podemos hacer día a día Día normal, de aburrido En nuestra vida Haremos también, mientras grabamos la noticia Nos grabaremos también La doble grabación Para que podáis ver como lo hacemos, como fallamos Como todo, como somos naturales Como la vida misma Y a lo mejor la que ha salido, le ponemos un cartelito incriminado De censores Y nada, este será un día Nuestras vidas en Benidorm Es posiblemente hagamos otro on-road Nuestras vidas en... Para que veáis que básicamente... Bueno señores, más o menos también Cuando estamos en feria allí, en nuestra... Sí Y en nuestro pueblo pues... También decir que aunque estemos en... Aunque estemos los dos juntos, no hacemos la misma vida en Benidorm Que en Benidorm También hay mucha diferencia Mucha Muchísima Así que nada chicos Aquí seguimos con nuestra cola Y cuando ya se nos ocupa de llegar a Benidorm Pues... Volveremos a grabar Efectivamente... Mira, ahí es... ¡Perry! ¡Perry! ¡Que bueno es una casalla! Pues nada chicos... Un besito a todos y... Nos vemos... Hasta... Un rubulete ¡Ahí! ¡Chao!